Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Ahora, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Desde el inicio de la guerra en Ucrania hace dos meses, estos niños duermen con sus familias en un estacionamiento subterráneo en Kharkov, en el este del país, para resguardarse de las bombas. La segunda ciudad de Ucrania, con cerca de un millón y medio de habitantes antes de la guerra, es atacada a diario por los cohetes rusos. La primera noche dormimos sobre sillas, luego nuestros padres trajeron camas para los niños, los niños dormíamos en camas y nuestros padres en sillas. Los primeros días no estaba muy preocupado, no entendía bien lo que pasaba. Pensaba que no era real y que iba a terminar el día siguiente. Luego me di cuenta que no se iba a acabar el día siguiente. Dentro del refugio ya hay una rutina. Los niños desayunan, juegan, estudian en línea y de a rato suben a su casa. Si suena una sirena debemos descender de inmediato, si escuchamos disparos, lo mismo. Es mejor bajar. Si estamos afuera volviendo a casa y escuchamos disparos, es preferible bajar o volver a casa y quedarse en el pasillo. Son los dos sitios seguros. Bueno, más o menos. Aunque Kharkov no es bombardeada de forma masiva, sí es atacada por obuses y por cohetes de forma aleatoria, espaciada, a cualquier hora del día y de la noche. Están dirigidos a barrios residenciales del norte y noreste cerca de la línea de frente. Dos meses después del inicio de la ofensiva rusa, cientos de personas siguen viviendo en varias estaciones de metro de esta ciudad del este de Ucrania. Hay unas 700 personas aquí, no quieren dejar la ciudad. La mayoría son ancianos. Es bueno que hayan venido aquí porque muchos se quedan en sus apartamentos hasta que explotan los vidrios de su casa. La comida se reparte tres veces por día. Desde hace un mes, los niños también pueden estudiar, ya que voluntarios dan cursos en persona o en línea. Además, organizan actividades como teatro, música, marionetas, conciertos y ejercicios físicos. En el estacionamiento de su edificio, Alina confía en el fin de la guerra. Voy a pedir un deseo para mi cumpleaños o para el año nuevo, que la guerra termine lo antes posible. Creo que no va a terminar ya, pero va a terminar en pocas semanas más. Con el auspicio de Cintelatex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.